Y es que las latinas están brillando en el centamen de Miss Universo y por eso queremos desde ya ir descubriendo quiénes son las favoritas para esta edición número 70 del Miss Universo este próximo 12 de diciembre. Y es así que recibimos a estos invitados que de verdad tienen ya mucha experiencia. Salvita, bienvenido, tú has convivido muchísimo con ellas, JR. Tú eres un experto también en hablar de esto de las Misses y criticarles todo. Bienvenido, chicos. Comencemos con la primera, Venezuela, que siempre se perfila como una de las favoritas, Luiset Materan. Independientemente de que Venezuela es una fábrica de reinas, chicos, yo no me siento así como que muy feliz con lo que ha enviado la franquicia del Miss Venezuela al Miss Universo esta vez. La siento antigua, es comunicadora social, esto va a ser importante porque si pasa a las 10 y pasa a la pregunta, esto puede cambiar su futuro. Vamos a ver qué pasa. A ver, por acá, Salvita, ¿qué opinas de Luiset? A mí me encanta, la verdad. Yo pienso desde que ella participó en el Miss Venezuela la primera vez, yo la amé. Siento que como las preparaba Osmel. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Me encanta que es espontánea, que responde cuando tiene que responder. También es a veces mecánica, pero me encanta. ¿Te gusta eso? Ok, vamos con Brasil. Brasil, fíjate, puede ser un batacazo. Casi que no tuvo tiempo de preparación. Pero fíjate, Brasil tiene un rostro internacional que es justamente lo que la franquicia está buscando. Una mujer que puede ser de cualquier país. Tú ves a Miss Brasil y no habla y puede ser de cualquier país. Me encanta. Yo creo que de verdad, ella tiene que tener cuidado con su estilismo porque se ve señora. Si se pone mucha cosa, tiene que tener cuidado. ¿Qué piensas tú? Yo pienso de Brasil, que es una rubia que llama muchísimo la atención. Conecto con su mirada. Me encanta. Ella es una chica que sabe lo que quiere. Me encanta. Salvita, estás muy político. A partir de ti. Ajá, pero es político. Seguimos con Colombia. Valeria Ayos, 27 años, canta y su inspiración es Shakira. Dice que quiere convertirse en ministro de educación de Colombia. Me encanta. Una morena espectacular. Está muy bien cuidada, ¿ok? Un rostro sensacional. Pero hay algo que yo tengo que hacer una crítica y es algo que de verdad me está molestando en los concursos de belleza, inclusive en el mundo de la televisión. Señoras, tenemos que tener cuidado con el diseño de las sonrisas. Se nos está pasando la mano, señores dentistas. No arruinen estos rostros tan fantásticos con estos dientes. No, señores, esto no es real, ¿ok? Estamos buscando mujeres lindas, mujeres que puedan comunicar, mujeres que de verdad se sientan como las lindas que quieren ser reinas. No como esta. Lo que me encanta, le acabo de decir, que quiere ser ministra de educación porque creo que la educación... O sea, que no te gusta la sonrisa de Valeria. No me gusta la sonrisa de Valeria porque me encanta que va a ser ministra de educación. A mí, yo amo la piel de ella. La piel de ella es como esa piel tan bonita. La veo como inteligente. Me encanta cuando ella se desenvuelve. Que sabe cuando... Ella sabe responder. Responde de octalista para ser una reina también. Oigan, a ver, vamos a ver qué tal sabrá responder la Miss Puerto Rico. Michelle Colón, de 21 años. Y, ¿qué me dicen de ella? Ella baila, le gusta bailar también. Mira, otra afrolatina que va al Miss Universo. En el 19 mandaron una rubia despampanante que yo pensé que se coronaba. Pero esta vez la franquicia cambia el chip. Que representa lo que es la mujer puertorriqueña también. Realmente. Españoles, indios y también africanos. Ayer me enteré de que va a responder su pregunta en inglés. Y tiene un inglés muy fluido, maravilloso. Yo creo que si hace un buen trabajo, puede quedar... Hasta ahora, ¿qué has visto? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Lo que he visto me ha gustado. Ella habla muy bien inglés. Yo creo que es una morena altísima que nunca iba a pasar desapercibida porque ella tiene un porte. Yo estuve en el Miss Puerto Rico y ella le había dicho, wow, qué porte el de esta chica. Y creo que al responder, vamos bien ahí con Puerto Rico. Qué entretenido está esto. Yo estoy como público. Te falta la palomita. Pero a ver, vamos a hablar con nuestra gente bonita de Paraguay. Ellos tienen a Nadia Ferreira, una candidata muy fuerte. Es la más seguida, de hecho, en las redes sociales. Era modelo y ahora, además de ser modelo, también compite en el Miss Universo por esa primera corona para Paraguay. Comenzamos contigo, Salvita. Mi amor, a mí no me gusta. A mí me encanta. Yo te voy a decir algo. Yo la amo. Tuve la oportunidad de compartir con ella en Nueva York y yo decía, yo tengo que verla porque eso puede ser de mentira. Acuérdate que hoy en día usa mucho Photoshop y toda esa cosa. Cuando yo voy viendo esta vaina, gracias. Entonces, cuando yo la voy viendo, yo dije, wow, es de verdad. Qué ojos. Qué dulzura. Y es alta. No es tan alta, pero tiene el porte. Claro, el porte de una red. Yo digo, wow, esta chica. Para ti, mijota. Chico, mira, esta mujer habla cinco idiomas. Está representada por... Sí, señor. Está representada por cinco de las agencias de modelaje más grandes del planeta. O sea que esta chica de verdad está preparada para hacer Miss Universo. Es un espectáculo de mujer. Si tuvieran que coronar a una entre los dos, póngale la corona ahí. Entre los dos, póngale la corona a una. Y tienen que ponerse de acuerdo. Espera. Y hay una decisión que tomar. Tienen que ponerse de acuerdo. Ok. ¡Ay, me coronaron a nadie, señores! Es acá.